Mientras tanto en Cotopaxia hay indignación y luto por la muerte de dos de sus integrantes que ahora son velados en distintas comunidades. Esto mientras el clima por la manifestación se vuelve más violento. Patricio Viera nos informa que a más de los 47 militares, otros 8 policías fueron retenidos por indígenas en esa provincia. Hasta el Coliseo Mayor del Cantón Pujilí llegaron los restos de Segundo Inocencio Tucumbi, uno de los fallecidos en las manifestaciones en Quito. Sus familiares y los comuneros de Huigua y Acubamba, de donde era oriundo, recibieron el féretro con honores, como lo señala su primo. Se dedicaba como todo ecuatoriano a trabajar en la parte de la agricultura y la ganadería. También se dedicaba en la ciudad de Quito a hacer algunos trabajos de estivación o de construcción. Daniel Chaluisa, otro de los fallecidos, está siendo velado en su casa, ubicada en su natal parroquia rural de Guangaje. Mientras tanto, las protestas nuevamente se han tornado violentas en La Tacunga. Estas imágenes muestran como los propietarios de negocios evitan que los manifestantes irrumpan en sus locales, por lo que la policía ha tenido que intervenir lanzando bombas lacrimógenas para dispersarlos. Mercedes Tipán intentaba vender verduras, pero no fue posible, porque toda actividad comercial prácticamente está prohibida en la ciudad. Pero vendemos solo hasta las nueve, así de ahí nos hacen correr y nos vamos. Por otra parte, la gobernación de la provincia informó que los ocho policías retenidos en el cantón Pujilí la tarde de ayer fueron trasladados hasta la comunidad rural de Maca Grande. Vía telefónica explicó que el destacamento de Pujilí continúa tomado por los indígenas. Por ello, están negociando la liberación de los agentes policiales y también de los 47 militares que llevan tres días retenidos en la comunidad de Cochapamba, en el cantón Saquicilí. Los pueblos indígenas se han mantenido en las calles principales durante nueve días consecutivos y ahora amenazan con tomarse las plantas de tratamiento de agua potable en Latacunga si el gobierno no atiende de inmediato sus pedidos.